¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, buen arranque de semana. Iniciamos semana con ambiente cálido, ambiente agradable, el cielo nublado, variable a medio nublado, temperaturas máximas de hasta 32 grados centígrados en gran parte de la ciudad, altos 20 en zonas más altas de la metrópoli. Temperaturas cálidas, mañana volverá a ser calor previo a un cambio importante en el patrón atmosférico que incluye lluvias y descenso de temperatura. 26 es la temperatura aquí en la Loma Larga, viento ligero del este sureste a 9 kilómetros por hora, 41% la humedad en el ambiente apenas fresco, hoy por la mañana 18, 19 grados centígrados. Comenzamos a ver en el satélite varias ondas de nubosidad y precipitación desde el occidente, ingresando al norte, noreste del país, ni se diga al estado de Texas, donde ya aparecen algunas tormentas, hay potencial de tiempo severo en las próximas horas y también días, producto de lo que esperamos nosotros, precipitaciones aquí en la región, una tormenta invernal, la número 11, que se asocia con un par de sistemas frontales, finalmente va a prosperar el frente número 44, antes tendremos calor, hay una zona de baja presión en el noreste del país que también va a ayudar a alimentar las condiciones de inestabilidad en los próximos días, buena parte de la semana. Lo que esperamos nosotros en el estado, lluvia y tormenta posible martes en la noche, o sea mañana ya en la noche y miércoles en la mañana, la mayor posibilidad de lluvia, pero va a estar latente esta condición durante los próximos días, martes, miércoles y todavía jueves. No se descarta nieve o agua nieve en montañas de Nuevo León y Coahuila, de forma muy aislada, en partes muy altas, ambienta algo frío por la mañana, apenas fresco por la tarde, un descenso moderado en la temperatura, lo que se espera con este frente y esta tormenta invernal, si se espera condición de nieve en zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental, y para nosotros como podemos ver en la imagen, tormentas algunas severas desde la zona fronteriza entre Tamaulipas, Nuevo León y Texas, hacia lo que es San Antonio, Austin, Houston, así que si tienen plan de viaje por allá, tómenlo en cuenta, aquí tendremos principalmente lluvia y tormenta eléctrica, mínimas cercanas a 20 grados, mañana temprano, 7 a 9 en Galeana, Doctora Arroyo, por la tarde muy cálido, 31, 32 grados, quizá 34 linares, 33 en Montemorelos con cielo nublado, que es la condición que va a dominar mañana en la ciudad, temprano, 18 a la mínima, apenas fresco, va a estar brumoso, nublado variable, por la tarde tendremos nubosidad, máxima de 31, y atención que desde el atardecer y ya en la noche, condición de lluvia y tormenta eléctrica de forma ocasional, condición que se queda por la noche, por la madrugada, y durante la mañana del martes hay un 40% de posibilidad, no se descarta viento fuerte, y por ahí en alguna parte caída de granizo, la temperatura va a subir apenas a 22 y baja a 16, el miércoles, el jueves ya se nota más el descenso de temperatura, ojo que el miércoles por ahí a media tarde tiende a despejarse un poco, tendremos, estaremos libres de lluvia, solamente temprano la posibilidad, y luego el jueves de forma aislada un 30% con mínima de 12, máxima de 20, y luego viernes y sábado ya se va a ir mejorando con temperaturas en gradual ascenso. Más adelante regreso con más información.